Se la peinan, se la peinan, que lío se arma, aparece Walter García El lateral que se va a hacer por acá el jugador Manrique, retrocede y gana Walter García El que va a dominar la pelota de ese jugador es Wuhan, que va a hacer, le va a pegar de afuera Wuhan, 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 Wuhan La adelantó demasiado y la quinta, Walter García Walter García, por adentro Ulloa, Walter García, mira el pase que le salió Sí, claro, segura, y además está comenzando a ponerse nervioso el paro ...para Walter García, trasladando la pelota, viene Walter García, viene San Lorenzo A los 18 el gol de Ramón, a los 24 el gol de la Bessi Ahí la tiró hacia adelante Walter García, el toque de la Bessi Tiró de Gómez a robarle sus pertenencias, domésticos, ropa ...para Adrián González, con el correr de los minutos también aumentará la presión de la gente de San Lorenzo Pidiendo la victoria, veremos qué pasa con Gimnasia, viene Walter García Marcelo Quintero, gana de cabeza Juan Fernández Ya va a tirar hacia adelante Walter García Ahora Belushi No podía ganar Borguilo, el que se gana es Walter García Fila, va para Belushi, va para Belushi, barría Botini, viene la pelota, claro, el gesto de Maglio Pedido, fue alca Belushi, largo pelotazo para el Pocho, la Bessi va al Pocho San Lorenzo estaba de compensado en marca, cambió la historia, no, ahora le voy a explicar por qué fue a mejor San Lorenzo en este momento La voz calucero, la voz calucero, gana García, de media vuelta La va a meter Bela, el envío de Bela, venía para Spoli, termina sacando Walter García No, ¿qué pasó? Castromán se le acercó, le dijo de todo No pasa nada, López, muy poco Hoy lo diste de García Cuando quedan los dos estudiantes, el estudiante dijo que no Se lo preció a Gimnasia, Munoz dijo que sí Y además, el negocio va a ser Cerquita del triunfo, por eso se viene con la pelota a Graciela y va a hacer un partido así, López García Atrás estudiante, Pavone que va sobre vuelta a García, la baja Walter Con dificultad pero sigue, no pone Calderón tampoco Va Cardoso arriba de él, sacó Walter García Jugando Cardoso, hasta acá llegó Araujo para meter el centro Walter García que no falla Balón detenido, pelota parada, acá va García Que cerca, que estuvo Quilmes de igualar, se agarra la cabeza a García Espera abierto Escudiro, sigan tirando, larga Escudiro que puede ganar Dale a buscar a Walter García, el arquero que estuvo La última, se viene Escudiro, levanta la cabeza, espera Malbuenín, Escudiro otro pinza Y gana Walter García que no corta la pelota ¿Quién se viene? Ganaba García Acá está Esteban García, Belusky que alcanza a puntearla Walter García Belusky que bien que la hizo sombrero a Capria Va Belusky, espera el Tecla, espera el Tecla, viene para el Tecla Walter García y el lateral Va a llevar ahora a Ahumada Jugando Ahumada, la búsqueda del Tecla Faria que está muy solito arriba Quiso meter el taco y falla No le pierde pisada, no le da tiempo Walter García Bien por García Triángula en aquel sector River, viene para Ahumada Ya lo miró a Belusky, la levanta para el Tecla Atento está Walter García para rechazar No alcanzó a Belusky pero llega Ferrari Levantó la cabeza y lo vio al Tecla Faria Viene el centro para él, atento está Walter García El toque viene a la derecha para Poncho que está habilitado Va a meter el centro para el Tecla Lleva justo Walter García y es córner Si pasaba, está listo el Tecla para empujarla Un duelo aparte con Walter García Que viene ganando por ahora el marcador central de Quilmes Acá va el Tecla, no puede con el caño Bien por Walter Mirá el envío sobre el área Aquí se viene el granate para el segundo Esperaba Vigil, no llegó a él la pelota La termina devolviendo García Que ya la deja para la contra Entrega imprecisa El que devolvió la pelota era González Bordón Ahora le queda Walter García Respechaje de la Copa Libertadores Esa es la primera fase como la quieran llamar Sí, 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 primera fase Sí, primera fase Estás adentro, estás en la clase Y le dejaron la pelota a Sabidra Se viene Lanús ahora La maneja Marcos Aguirre Que quiere entregar balón sobre el área Y termina perdiendo Recuperó el balón Y disparó la contra El balón a González Bordón La tira González Bordón Balón hacia la derecha para Walter García La va dominando Walter García Monge se va cerrando Otra vez el jugador Toneto Despejaba a Walter García La quiere Toneto Va por afuera, contesta La metió para Salmerón Walter García Sale jugando Testa Otra vez el Pupi Que la aguanta El Pupi que la tiene El Pupi que la pierde Y este García Y arranca Marcos No arranca nada Porque la pierde Está Sosa también para buscar Ahí va García Le pegó García Muy bien Muy bien Porque no veía la pelota Muy buena Y que por pedido de la comisión Que maneja el fútbol Manquez La metió otra vez buscando a Reyes La tira larga para Salmerón Corta bien de cabeza Ahora García Manieti Controlaba la pelota Otra vez El jugador García Se viene González González para el Pupi Ahora sí Pupi Ahora sí Pupi Ahora sí Pupi Tiene que ser gol Salmerón Pero cómo puede ser Pero cómo puede ser Espera en el fondo Quilmes Busca el empate El equipo de Ferenzi La tiene por aquí Walter García Apura ahora Presiona Salmerón Pasó García Se queda ahora El negro Carabajal Viene García La metió para Sengher Insiste Sengher Muy bien Cerrando El fondo de Ferro Otra vez García Ya lo pudo cerrar el Pupi Está terminado todavía esto Insiste García Mirá la que le salió a García García Rebota la pelota Va García Gánese La actitud Barrio Nuevo Ganó bien Barrio Nuevo No podía Sosa La marca de García Sobre Vega Ventura más atrás Este bordón Cuida por afuera Con Sengher Centro de área No Buena devolución Vega por adentro A ver